Y una vez más Tan perdida como el barco sin timón El trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos acudiendome La noche se convierte en día justo aquí Corazón, corazón, yo te pido amar Necesito sentir y piferar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos te vuelvas a tremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón, necesito amar Llévame a las estrellas, llévame Noni Lleva el flow de la cumbia Agarrala Si no ves Esperaba como nieve al sol de abril Esperaba que vinieras hoy por mí Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos acudiendome La noche se convierte en día junto aquí Corazón, corazón, yo te pido amar Necesito sentir y piferar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos te vuelvas a tremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón, necesito amar Llévame a las estrellas, llévame Corazón, corazón, yo te pido amar Necesito sentir y piferar mi cuerpo Corazón, 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 haz que otra vez En tus brazos te vuelvas a tremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón, necesito amar Llévame a las estrellas, llévame Eso, venga